La Búsqueda del Festival de Biarritz José Luis Valle ha sido tan amable de venir a estar en nuestros estudios. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, gracias por invitarme. Y sobre todo es un placer tenerte aquí con nosotros. Permíteme que explique antes que nada que naces en El Salvador, pero que te formas universitariamente en México. ¿Influyó de alguna manera que el poeta salvadoreño José Luis Valle, tu padre, en tu interés por la escritura? Yo supongo que sí, incluso casi por inercia. En la escritura, pero también en el cine, porque él es un cinéfilo empedernido, siempre lo fue. Es posible que un cineasta esté frustrado y mi aproximación, siempre lo cuento, mi primera aproximación al cine fue que él me obligó a tomar un curso de cine. Cuando yo tenía 13 años me avisó, me informó que me había metido a un curso. Yo pues estaba muy incómodo, no me interesaba, pero entonces él amablemente me pidió que fuera a una sesión y que si me gustaba me quedara y si no me salía. Y fui y me encantó y ya está la fecha. Cuéntanos, José Luis, ¿cómo era tu infancia? Junto a José Luis Valle, el poeta, que me contabas, había participado en las actividades de la guerrilla salvadoreña. Sí, bueno, yo creo que como mucha gente de su generación en El Salvador o en nuestros países, en Centroamérica, pues él militó con la entrega absoluta, él y mi madre, fue por una causa revolucionaria en El Salvador y a la larga eso no fructiferó el proceso. Hemos hablado mucho de eso como experiencia de vida, que es redondo al final, con él y con sus amigos de generación. Pero bueno, nuestra vida era absolutamente normal, si se puede hablar de eso, en esos parámetros, en esas condiciones, porque en El Salvador yo casi no estuve, yo nací en El Salvador, pero en Nicaragua, Costa Rica, siempre ahí itinerando. En una trayectoria que seguían, era muy normal como esa ruta del exilio, ¿no? Pero la verdad es que creo que fue, insisto, como dentro de esas condiciones, pues normal. Eso sí, siempre como creándonos a los hijos un país en la mente, ¿no? O en el corazón. Estábamos rodeados de salvadoreños, siempre con comida salvadoreña, música salvadoreña, como ellos estaban muy interesados en crear un nexo con mi país. Y yo que crecí fuera, ahora las películas que se me ocurren y los proyectos que tengo, en este momento son justo como para reencontrarme con mi país. Tu padre estuvo aquí en París viviendo en los años 70 un par de años. ¿Qué te contaba de París? Creo que sobre todo estuvo en España, en el Vaticano, en Portugal y en París como de pasada, nada más, ¿no? Pero fíjate que somos un poco distantes, nos queremos mucho, pero yo creo que siempre se ha guardado como el principio de misterio, ¿no? Él y toda esa generación. Y entonces hablan a medias, dan sugerencias, matices. Y fíjate, ahora que lo pienso, creo que hay mucho de eso en mi cine, ¿no? Que es como un cine donde no hay contenidos explícitos, sino siempre pinceladas, cosas sugeridas, ¿no? Y que quiere preservar siempre el principio de misterio y la ambigüedad. Yo, por ejemplo, pensaba que mi padre, por ejemplo, no sabía inglés o que no sabía manejar automóvil porque siempre nos dijo eso. Y en algún momento, a los 18 años o a los 20, pues se dio la situación y habló inglés y de pronto manejó un coche, ¿no? Entonces, hasta esas cosas que parecen increíbles, pues, bueno, se daban, ¿no? ¿Llegas a México? ¿Vas a estudiar cine en México? Sí, yo había estudiado la carrera de letras y comunicación. O sea, ya pensé, por inercia, pues ya estudié una carrera, ya no más, ¿no? Pero me había gustado el cine, pues te digo, desde los 13 años, ¿no? Y siempre muy cinéfilo. Había encontrado además, pues, como un cauce para la expresión personal y eso, como posibilidades de expresión y artísticas. Y, pues, al llegar a México me encontré con viejos amigos que habían estudiado cine. Yo ni siquiera sabía que se podía estudiar cine en México. Y al ver que había estas escuelas y demás, pues hice el examen y me quedé. La escuela donde yo estudié es la Escuela Pública de la Universidad Nacional en México. Y aceptaba en ese tiempo, en ese momento, 14 alumnos mexicanos y uno extranjero al año. Entonces, yo fui el extranjero de esa generación salvadoreño. Y, nada, me influyó enormemente, ¿no? Yo creo que los proyectos y el, como el quehacer y la formación del acervo de un creador tienen que ver mucho con los cuadrantes, con las coordenadas, ¿no? Es la persona más el lugar, quizá hacen un... generan una nueva realidad, ¿no? Y eso alimenta las obras, ¿no? Entonces, México, por supuesto, es donde han ocurrido mis primeras tres películas. Y seguiré trabajando allá, ¿no? Hablando de México y de películas, en el 2009 estrenas tu primer trabajo documental, El Melagro del Papa, sobre la visita del Papa a México. Tiene algo de surrealista, ¿no? De Buñilesca, esa película. Sí, totalmente. La inspiración, el detonante de esa película es una noticia muy marginal, en un periódico muy marginal, de que en el año 90, Juan Pablo II, el Papa, fue a México. El Papa de los mexicanos, además, lo adoraban, es un ídolo absoluto. Era y es. Y le acercaron a un niño desahuciado por leucemia y él lo tocó y sanó. Eso dice la historia. Y entonces yo lo que hice en el documental fue retomar la historia 20 años después y ver qué había sido de este niño. Entonces, no me interesaba realmente el milagro, ni si hubo o no, sino que es de la vida de este hombre. Y la vida era un circo de tres pistas. Una cosa enloquecida, rarísima, en el norte de México. Una vida muy marginal, pero era todo lo que no hubieran querido que fuera, ¿no? Era como un antisanto, digamos. Y un personaje fascinante. Y la película casi involuntariamente resultó en una comedia, ¿no? Una comedia documental, bastante raro. Y esto, pues, como el surrealismo de la realidad, ¿no? En México, sí, sin proponérselo a este hombre, pues, es a su modo un artista y su realidad circundante, perdón, era también algo muy bizarro. Pero quizás si llegas con esa mirada, si no, no lo sabes percibir, ¿no? Y, bueno, ese fue como el inicio. Yo no pensaba hacer documentales ni nunca lo pensé, pero eso es lo primero que hice. Y, bueno. Pesa mucho la huella de Buñuel en el cine mexicano. Me contabas que conociste a la vida de Luis Buñuel. Sí, sí, sí. Bueno, yo estaba muy pequeño, ¿no? Pero, sin duda, creo que ni siquiera de manera consciente o verbalizada o, sí, existe esta huella indeleble. Por supuesto, es un peso demasiado grande y como un, quizá, una especie de catalizador o de, sí, de paradigma, ¿no? Hay un antes y un después. Pese a que no era mexicano, los mexicanos, por supuesto, que lo asumen como un cineasta mexicano. Así como, lo mejor del cine mexicano es los olvidados, ¿no? Y, bueno, de verdad es que mucho más allá de estas fronteras reales e imaginarias de los países, pues es una maravilla, ¿no? Es algo que te queda en el ADN, ¿no? En el 2013, José Luis Valle, estrenas tu película Workers, que recibe varios premios en el Festival de Guadalajara. ¿Era una manera de ir tras los pasos de Ken Loach, quizás? ¿O te interesaba contar historias emotivas? Fíjate que, pese al nombre de la película, y que ocurre en la frontera México-Estados Unidos, con una temática, digamos, relacionada con los trabajadores, no es un cine social, sino que son historias extraordinarias de gente muy ordinaria, ¿no? Son los invisibles que están por todos lados, un tipo de la limpieza, una sirvienta y tal, luchando contra situaciones más grandes que ellos. Y era un poco, es como una fábula social, porque era llevar al extremo la desigualdad enorme, casi de castas, que hay en México, ¿no? Donde en esta película muere una mujer millonaria y le deja una herencia al perro, ¿no? Etcétera. Entonces, era eso. En muchos momentos la película mueve a risa, aunque no era, no es necesariamente una comedia, ¿no? Pero entonces sí, ha habido, eso me gusta mucho, que es como dialoga la película o cualquier obra abierta con los distintos públicos en las distintas latitudes, y ha sido tomada como una película política o como una comedia o como una, etcétera, ¿no? Una película anarquista, qué sé yo. Tus personajes son los olvidados del siglo XXI. Exacto, totalmente. Qué bien, qué bien, qué bien. Y en la segunda también y en las demás, ¿no? Es como un poco lo que a mí me interesa, ¿no? Y no soy el único, pues, pero es que el cine de industria te ofrece siempre gente hermosa en situaciones de éxito, situaciones límites, además. Una tendencia hacia la espectacularización de todo. Y hay otra vertiente del cine que te interesa mucho más lo que ocurre en el interior de los seres humanos. Y esta gente que está ahí al lado, ¿no? Está el vecino, el tendero, etcétera, pero que sus vidas son fascinantes también, si las sabes ver. José Luis Valle, quiero que nos cuentes cuál es el secreto para hacer una película, Las búsquedas, por 1.500 dólares y solo en una semana, ducha incluida. Yo creo que tener las ideas claras, creer mucho en el proyecto y tener los amigos correctos. Esta es una película hecha con un núcleo duro de trabajo, que son cinco personas. Y fue también como un poco invertir el proceso. Insisto en que no es una idea nuestra, no es un descubrimiento nuestro, pero sí me encantaría como que se hiciera más, ¿no? Y es como invertir el proceso. Este camino que ha trazado el cine de industria, esta fórmula que es, tienes una idea, escribes un guión, luego presupuestas, luego consigues el dinero. Pero aquí es a la inversa y es, ¿qué tengo? Y entonces, ¿qué puedo hacer en consecuencia? Y entonces, cuando eso pasa, lo que priva es el deseo de contar y digamos como hay un camino de esencialización, creo yo, y es exactamente qué es lo importante o lo que yo creo importante transmitir, que puede ser algo muy trivial, pero es entonces, ¿cómo lo cuentas? Y sí, despojar me interesa mucho como el cine de esta idea de un ejercicio de élites, ¿no? Pero bueno, era eso, eso es lo que tenemos y creo yo que está muy contaminado justo con estos orígenes documentales que mencionábamos, ¿no? Yo no pensé que fuera así, pero haber hecho El milagro del Papa primero con el mismo equipo de trabajo, ya sabíamos trabajar en condiciones mínimas y con una gran flexibilidad de aprovechar lo que la realidad te ofrece. Y eso lo seguiría retomando yo en películas incluso de mayor presupuesto, ¿no? José Luis, el que las búsquedas sea en blanco y negro ¿es un problema de presupuesto o una elección estética? No, es una elección, una decisión estética y narrativa muy, muy pensada, ¿no? Como todo lo que hacemos ahora, justo yo estaba aquí en Francia en el desarrollo, digamos, en el diseño creativo general de un proyecto donde aún hemos ido más lejos y eliminado casi incluso la anécdota, la trama, para poner la atención, los focos en otro lugar, que es en el cómo cuentas la película, ¿no? Y en la búsqueda de una, valga la palabra, una especie de, es deliberado, una puridad, no una pureza, una puridad, una cosa rara, de defensa del cine con sus medios expresivos, nada más, imágenes y sonidos en un estado muy puro, ¿no? Sin músicas externas, sin artificios, una vuelta al origen, insisto, tanto en la anécdota como en la manera de hacerse. Pero fue un laboratorio para nosotros, un laboratorio del quehacer, del oficio y creativo, artístico. José Luis Valle, las búsquedas, es el encuentro entre dos soledades, dos dolores, dos penas, dos almas en pena, quizás. Sí, sí, era como un, como un entrecruzamiento de búsquedas individuales, eran búsquedas físicas y búsquedas emocionales también y búsquedas nuestras, bromeamos mucho con eso, era desde la búsqueda de financiamiento hasta búsquedas expresivas, ¿no? Entonces, no solo es una cuestión de seguir un modelo de producción barato, sino, por supuesto, de ser siempre concurrentes con los intereses narrativos y expresivos, si no, no tiene ningún sentido hacer una película barata, no es el caso, pero entonces es este entrecruzamiento de ellos también con nosotros, ¿no? Y la Ciudad de México es un personaje fundamental, ¿no? No pudo haber ocurrido, no podría haber ocurrido en otro lado y es también como se entrecruzan con este gran, este telón de fondo enloquecido, entrañable que es la Ciudad de México. En esa búsqueda de la puridad, si me permites, llegas, es una historia de amor entre dos personas, no se besan, no, se tocan, pero no se besan. Sí, a mí me importa mucho eso, era desde, desde la primera película es de lo que trata, no se ve, pero no como una ley impuesta, sino creo que tiene que ver quizá con la manera en que tú cuentas, ¿no? Y como yo hago sin independiente, en el concepto real de que no tienes compromisos, más allá de tener poco o mucho dinero, era como ser muy concorrentes con eso y creo que me interesa eso, también, no sé, como espectador, por supuesto, en las películas, la sutileza, la sugerencia, las pinceladas apenas, los apuntes sonoros, pero aquí, incluso cuando yo la hice, pensé que era una historia de venganza y redención, así la manejé siempre y un programador de un festival en el programa me dijo, esto que tú me acabas de decir, me dijo, pero es una historia de amor, es una historia muy tierna de amor y yo, ah, mira, claro, pero de amor donde no se ve, digamos, no el amor, sino los clichés del amor, las fórmulas que nos han dado. lo que sí se siente es la pérdida de ese ser querido de uno y del otro personaje, precisamente hace unos meses estuvo con nosotros Rosa Montero, la escritora española, quien acababa de publicar su novela La ridícula idea de no volver a verte, en la que aborda la muerte de su marido, y ella nos decía que nunca se supera la tristeza de la muerte de un ser querido, se aprende a vivir con ella, pero nunca se supera realmente, ese es el problema de sus personajes, de tus personajes. Fíjate que la película tenía que ver mucho con mi momento inmediato, lo que yo estaba viviendo, y era esto, un suicidio de alguien muy cercano que no deja ninguna explicación, y esta especie como de, y lo digo sin ningún dramatismo, pero como de abismo que deja, sí, tú te vas, pero hay la gente que se queda, y este no dejar ninguna explicación era en ese momento y en ese caso algo, un acto muy egoísta, incluso había esta persona llevado a a dormir, le llaman en América Latina al perro, o sea, a sacrificar al perro, o sea, me voy pero me llevo al perro, de esta pareja que no había tenido hijos, etcétera, entonces, era algo muy inmediato y yo, pues nada, me nació como hacer esta película y buscar, yo también, son búsquedas, como sentido, más que respuestas, pues preguntas, y compartir esas preguntas, pero sí, tiene que ver con eso y no da una solución, no tiene discurso en el sentido de ante la pérdida, esto, sino simplemente es gente que decide como remontar la pérdida, por lo menos en grado de intento, de tentativa. En fin, José Luis Valle, ¿qué proyectos tienes ya después de las búsquedas? Estás a la búsqueda de una historia. Pues en, yo empecé a hacer, bueno, hice estas películas, las dos, las búsquedas y workers, que son mi primera y segunda película de ficción, en el mismo año y como que tomamos escuela allí y se nos dio, digamos, nos encontramos en la manera de hacer dos películas a la vez, entonces estamos preparando dos proyectos, uno es una película muy sensorial, está casi despojada de trama completamente que yo la he desarrollado aquí en Francia y es un proyecto muy viable, muy pequeño, en su manera de hacerse también muy documental y la otra es una película un poco más grande de presupuesto y que sí tiene ya muchos años de desarrollo y etcétera y es una película no de guerra pero sí en el contexto de la guerra civil de mi país, de El Salvador, de los años 80 y 90, entonces es una película más ambiciosa, más formal también, pero insisto que siempre me gustaría preservar esta mirada independiente de niño porque yo era un niño cuando era la guerra y con grandes influencias y contaminación de lo documental en el mejor de los sentidos. En fin, pues esperamos con impaciencia el resultado de ese trabajo. Muchísimas gracias José Luis Valle por haber estado con nosotros y que sigan los éxitos. Un placer. Gracias. 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 Gracias.